Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando De lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás A ver Tú, chavo No, tú, chavo Estás dos cosas Bueno Otro gato Primero, me encanta Que se tomen en serio Lo del vestuario Que se diviertan Que lo gocen Que pasen aquí Lindo Que se diviertan nuevamente Creo que, Pauli Tú tienes una capacidad natural Para cantar Eso ya hemos dicho Y tú, Juan Que estás ahí Siguiendole Al sueño A la Pauli Esta es una canción Complicada Les tocó Complicada Porque hay Estas melodías Que hay que trazarlas Con mucha delicadeza Y eso siempre Siempre genera Que, pues Las imprecisiones Se noten más En definitiva Me parece Que el reto Del cambio de género Lo resolvieron bien Es una canción Complicada Desde lo melódico Pero siempre Nos contagian Con esa buena energía Y con Esa compenetración Que tienen entre ustedes dos Que es fundamental También para este programa Quiero cantar contigo ¡Gracias!